Cecilia, ¿se acuerda de aquel chiquito que tenía el gallo? El gallo de mascota. Nos han traído algunas fotos acá. ¡Ahhh! De algunas... ¿Pero cómo de mascota? Tiene un gallo de mascota. ¡Ay! ¡Adentro de la campera! ¿Se puede? No, no podemos ver. Lo tenemos que... No lo quisiera... No, no quisiera... A mí me gustaría... ¡Ay, no me muero! ¡Ah! ¡Vení! Mirá, estaba por acá. ¿Qué le pasa? No, no me muero. ¿Por qué? ¡Ay, qué lleno con el gallo! ¿Pero qué tiene? Esperá que yo te ayudo. Me lo... Vino... Esperá, vos... ¿Cómo va a tener un gallo de mascota? Tranquilo, sin un gallo de mascota. Te va a picar, mi amor. No pica. ¿Eh? ¿No pica? Vos habla acá. ¿Cómo se... Y el gallo, si quiere cantar, que cante al micrófono también. Ay, chicos, no puedo... Yo nunca canto. ¿No canta? ¿Cómo se llama nuestro amigo prima? ¿Vos cómo te llamás? Santiago. Santiago. ¿Y el gallo? Pepito. Nos vino a visitar... Bueno, justo... No me lo vas a alargar a Pepito, te lo pido, por favor. A mi mamá se lo largo en la cama. ¿Eh? A mi mamá se lo largo en la cama. Claro, por eso no hagas lo mismo conmigo, te lo pido... No, no, te lo pido, por favor. Porque yo cuando era chica, mi abuela tenía gallinero. Sí. Todos los días... No, no lo largues. Me mandaba todos los días al gallinero. ¿Ves que las gallinas se revolotean? Sí. ¿Vos tenés gallinero? No. ¿O solo es Pepito? No, no tengo. No tenés. Bueno, a mí me mandaba todos los días mi abuela a juntar los huevos, porque después me hacía con tres yemas, oporto y azúcar, batía, batía, me hacía tomar eso todas las mañanas. Las gallinas me saltaban, me picoteaban. ¿A dónde? A las piernas. No, pero yo iba entrando en puntitas de pie y las gallinas me lo hicieron a propósito. Yo voy a contar a la gente... No, yo voy a contar a la gente que acá en la rutina dice nota con... y no dice nada, con lo cual pensé que había sido una nota que se había caído y Claudio me dijo, vamos a aprovechar a leer mensajes en... A propósito, lo del gallo y la gallina. Bueno, pero Pepito debe ser más manso que las gallinas de mi abuela. Es remanso. Y la gallina también es manzita. ¿Vos tenés gallinas también? Sí, una sola. Una sola. ¿Y cómo se llama? Pipita. Pipita y Pepito. Y está bien. Escuchame una cosa, ¿es novia o qué son? Sí, son novios. Ah, son novios. Bien. Impresionante. ¿Y han tenido pollitos? No, porque mi papá me hizo una casita de madera para jugar y le puse un palo un día y lo subí ahí. ¿A quién? A los dos. Y un día a la gallina se le escapó un huevo y lo partió. Se le rompió el... Claro. La gallina de mi abuela no porque tenían nido, entonces... Claro. Yo quiero contarle a la audiencia de la radio, por si alguien no se percató, que acá está... ¿Recordame tu nombre? Santiago. Santiago. Está Santiago con Pepito. Pepito es un gallo. Al gallo lo tiene abrazado, con su brazo izquierdo en este caso, como si fuera un peluche. ¿Desde cuándo lo tenés al gallo? Hace antes que lo tenía. ¿Pero desde que era chiquitito? Sí. ¿Desde que era un pollo, un pollito? Sí. Yo estaba arriba del cielo. Ah, ¿vos no habías nacido el gallo? ¿Ya había nacido? Sí. ¿Es más grande el gallo que vos? Sí, tiene 10. 10 años. ¿Y vos? 7. Ah, 7 años. ¿Y quién lo llevó a tu casa? Mi abuelo. Tu abuela. Vivíamos en un departamento y teníamos un gallo, dos gallos y... ¿En el departamento? Un departamento, sí. Y teníamos un gallo, este, y dos gallinas más. Y esas dos gallinas se volaban y el abuelo le sacaba la salita. Y a este era muy rápido y entonces era muy alisco. Claro. ¿Y quién lo amansó? Porque ahora... Yo. ¿Vos lo amansaste? ¿Y cómo fuiste haciendo? Sí, lo iba corriendo muchos días hasta que se cansaba y lo agarraba. ¿Lo ganabas por cansancio? Sí. Ay, me muero, me encanta. Me encanta que lo tenga él. ¿No lo querés tener un ratito? No, porque sabés que me trae como que me va a picotear como cuando era chica. A mí me picoteaban las gallinas. ¿Y es mansito solo con vos o si se lo prestás a alguien también es manso? Sí, con mi papá le hace así y viene. Ah. Pero si le llamás el nombre no te da... Por nombre no da bolilla, medio sordo, medio sordo. No escucha bien. No sé si escucha a un gallo. Y cuando pantan no escuchan porque tiene con esos pelitos. Le toca la orejita al gallito. Y se queda. Le toca y se queda tranquilo. Escuchame y como, no sé, nunca vi a alguien que tenga de mascota un gallo. No de esta manera. ¿Vos lo bañás? Sí, un día solo en verano lo bañé. Sí. Con chapu y todo. Con chapu. ¿Se dejó? Sí, se dejó. ¿Y la gallina? Nunca la bañé. Me sanó. Está bien. Y acá me acuerdo que hasta nos había mandado una foto que con un, ¿cómo se llama? Con un secador lo estaba secando, ¿verdad? Sí, porque cada vez que llovía lo entraba y lo secaba con el secador. Y a veces cuando le quemaba me picoteaba. ¿A qué hora estaría? Ah, cuando se quemaba. Ah, claro, te picoteaba. Claro, porque no tiene cómo hablar. Claro. Escuchame, Santiago. ¿A qué hora te despierta? No, no me despierta a mí. Ah, no. No, pero canta a las 5 de la mañana. A mí me... Ah, canta. O sea, yo pensé que no cantaba. Sí, pero no canta cuando lo tenés así. Ah, cuando lo tenés a UPA no canta. Un día mi papá estaba mirando la televisión y el gallo en la punta de una madera del sillón empezó a cantar, porque no tenía nadie así, estaba solito. Se le cambió el horario. Sí. Claro. Mirá, o sea, pero cuando está en tu casa canta. A las 5. Qué lindo horario. Qué lindo horario. A mí me vendría bien, de hecho. Escuchame, ¿y dónde duerme? Está como el pájaro que me cantaba a mí y se podrían juntar. Y duerme, a veces cuando hace frío duerme en un galpón. Que es de mi viejo. Ajá. No, de mi abuelo. Sí. Que trabaja haciendo colchones. Correcto. No se dormirá el gallo arriba de los colchones. No. Ah. Pero le pone una madera, tiene una mesa de madera, y a veces para que no cague le pone un rapito. Ah, y sí. Y sí, pues, si no después. Cáganos ahorita así. Claro, olvidate. Así. Mi papá un día me dijo, hijo, un día, hoy la gallina le tiró un solito y le dio una torta. Tranquila, tranquila. Y sí, claro. Capaz que había pasado varios días. ¿Quién limpia todas esas suciedades? Y a veces yo y a veces mi papá y mi mamá. Mi mamá está harta de que cante. Y sí. Santa tu mamá. No, de que caen. Sí, está bien. Está muy bien. De que hagan lo segundo, digamos. Exacto. Y pero a veces lo limpias vos también. Sí. Pero no muchas veces. Ya una cosa. Es bueno, salgamos del tema. Es bueno el gallo. Sí. La verdad que lo veo ahí y me da ternura. ¿No querés tenerlo? No. No, porque a veces no me conoce. A ver si me hace las necesidades. ¿Cómo decís? Le toco las patas a veces y me pica. Ah, si le tocas las patas que le hará cosquilla a lo mejor. ¿Qué es lo que le gusta que vos le hagas? Cariño, sí. Cariño. Ah, ¿le gusta que lo mimes? Mirá, yo le mandé unas fotos ahí a la gente del diario y han subido para ver este fenómeno que no lo podían creer, ¿no? Paula Rodríguez que está acá. Impresionante. Impresionante. Escuchame, ¿y la gallina más arisca y pita? No, ella no corre tanto, es media, como viejita. Tiene cuatro y él tiene diez, tiene más él. Él es más grande. Más grande. Pero se la van. A la gallina la compramos. Ajá. Y al gallo no, ya venía de tu abuelo. ¿Por qué no le mandás un saludo a tu abuelo? Ah, pensé que a la gallina. No, también, si quiere. El abuelo es Federico. Sí. Es el calecitero de la clase Uriburú. Yo lo conozco. Sí, ¿se acuerda que estuvo aquí en La Picada? Pero claro. Así que mandale un abuelo, un saludo al abuelo. Sí, un saludo a Federico. Bien. Escuchame una cosa. Él te regaló el gallo. Sí. El gallo no andaría en el trencito, ¿no? No. No. La mejor nota del año, dice un fenómeno, el enano y el gallo Pepito, dice Matías Marzorati. Bueno, que le compre un gallo para su hijo. Ahí está. Ahí está. Escuchame, ¿cómo dijiste recién? Que a veces lo saco para hacer. Ella, mamá o mi papá, cuando necesitan tomate voy a comprar la verdadería. Con el gallo. Y a veces con la gallina. ¿Ah, los dos? Sí. ¿Y dónde traen los tomates? Si tenés en un brazo la gallina y en el otro el gallo. ¿O lo llevas con la correa? No. Siempre lo llevo de este lado. Y a veces me cansa el brazo. Y sí. Cabo, ¿ya cuánto pesa ese gallo? Dos kilos, como dos kilos. Mirá, ahora lo tiene apoyado en la silla. Pero agarralo como lo llevas vos habitualmente. ¿Cómo hacés? Ay, lo agarra upa como si fuera... Así. Así lo llevas. Ay, como un bebé. No, impresionante. Esperá que le vamos a sacar fotos acá. No, no, impresionante. Vos decime, Paula, cómo vas ahí. Escuchame una cosa. Y este... Tenelo ahí un ratito. A ver, yo también. Y tu amiga. La gallina pone huevos. ¿Dónde pone? Pone huevos en la sala. Sí, yo pensé lo mismo. Y también en la cocina. Pero nunca... Al final era un adelantado este. Los pone en el corral. Ay, ahora sale volando. Y va a parar acá. Y yo soy... No. Chicos, qué feo que me hagan esto así en vivo sin avisarme. Porque yo me vendría preparada psicológicamente. No, no, no. Lo quisimos hacer para que usted no se preocupe antes. Está bien que yo sé que me están haciendo una terapia psicológica. Para que usted no se preocupe antes. Claro. Mirá, trae una toallita por si hace sus necesidades. Sí, acá tiene una toallita. Correcto. Muy bien. No, todo preparado. Es educadita. Impresionante. Educadito, perdón. Porque este es el gallo. Yo me quedé con la gallina que debe estar mirando celosa. Y a veces cuando lo tengo así en mi casa, la gallina le hace así. Como que lo llama. Lo llama. Y bueno. Claro. Ese viejo, vení. Claro. ¿No? Sí, y no duerme con vos en la cama, no. La gallina, un día me acosté con él y me dormí. ¿Con el gallo? ¿Y durmió ahí? Sí. ¿En serio? Y da calor. Porque las plumas donde levantan temperatura... Tenía gotas así cayendo. Claro. Mirá, ¿vos o el gallo? Él. Vos. Ah, bueno. A veces cuando me parezco este porque tengo... Dice mamá que me cuelga en gota. ¿A quién? A mí. A vos de calor, claro, porque estar abrazado al gallo. Sí, pero a veces... No, toda la noche no me duermo con el gallo. Ah, no, no, vale. Ya estaría. Escuchame, ¿y a qué jugás con el gallo? ¿A qué lo haces jugar? ¿Qué sabe hacer tu gallo? Sabe... Come... ¿Come maíz? ¿Collo come? Sí. Es... Vendría a ser caníbal, claro. Van a venir los veganos. Claro, tenía cierto canibalismo, pero él no se opone, no tiene problema, digamos. Sí. Ni sabe, no le dicen, no le dicen. Come yema, huevo... ¿Todo? Le come el huevo a la cáscara. Le come la cáscara al huevo. ¿Por el calcio? Sí, porque tiene vitamina E. Está bueno. Ah, mirá. Y después come milanesa de carne y de pollo. Ah, pero es un gallo... Ah, es omnívoro. ¿Vegetales algo come? No, nunca. ¿Nunca vegetales? Siempre chatarra como. Comida chatarra. Capaz que si le das hamburguesa, come. Sí. Es un gallo como... Impresionante. Como de esta era. Sí. ¿Qué baila? ¿Qué música le gusta? ¿Vos te das cuenta cuando le pones una música? Venga, te das cuenta que el gallo responde cacareando. Y hoy le puse en una mesita tenemos, que está la computadora, y lo puse ahí en la mesa, se acostó, llegó todo bien. En la mesa. Y puse Ricky Astley. ¿Quién es? ¿Y qué canta Ricky? Yo conozco a Ricky Martin, pero me sacás de ahí y ya me... Conocerte fue un disparo al corazón. Ricky, ¿cómo es? ¿Quién es? Ricky Astley. A ver, cantame un pedacito. ¿Eh? Cantame un pedacito. ¿Cuál? No me la acuerdo tanto. Está bien, pero... A ver. Ahí está, ahí está. Ah, de los ochenta. Música de los ochenta. Ah, bueno. Bueno, el gallo tiene diez años. No vivió a los ochenta, pero... Llévelo a su egreso. No vivió, claro. A la fiesta de la egresa. No vivió a los ochenta, pero... Así que esto le pones... ¿Y? Desfila. Camina. Uh, uh, uh. Que se cree paloma. Claro, está bien. ¿Y quién baila con él? ¿El abuelo, papá? ¿Quién baila? ¿Tu mamá? Sí. A veces, mi papá le ponía la mano así y se le subía y le hacía así. Se movía así. ¿El gallito? Se quedó así y le hacía así. Se hacía el gallito. Se hacía el gallito. Eso es hacerse el gallito. Viste cuando alguien decía, ah, ¿qué te haces el gallito? Es porque el gallito se hace. Se hace el cocorito. Yo tengo muchos años de gallinero. No, sí, ya lo sé. Sí, sí, ya lo sé. No las mejores experiencias con los... Pero bueno. ¿Y a la escuela lo llevaste alguna vez? No, nunca. Nunca. Bueno, yo creo que ahora... Lo llevé a un almacén, a una pista que voy a... ¿Pista de qué? De ciclismo. Y a veces... ¿Y qué hace la pista de ciclismo? En el canasto. Estaba por ahí... Ah, no, alzado. ¿Lo llevás alzado en bici? Sí. Te van a salir unos brazos de tener el gallo todo el día a UPA. Ese gallo está malcriado. ¿Sí? Porque quiere todo... Malcriado en el buen sentido, ¿no? Que le gusta estar a UPA. Es mimoso. Porque veo que lo acariciás. Le mete las manos adentro de las plumas. Claro. Le mete las manos adentro de las plumas y lo acaricia. Es como cuando acariciás a alguien entre la cabeza, ¿no? Le gusta. Si yo puedo, no me pica, no me... No, no. ¿No? ¿No? Mirá qué bonito. Nunca acaricié un gallo, quiero decirlo. Es la primera vez en mi vida. No sé si le gusta porque agachó la cabeza. Pero es que de mimoso, de mimoso, mirá. Y esto que tiene acá, ¿cómo se llama el buche, el coso? La cresta. La cresta. Esto es... A ver, esto es qué. Esto si tiene frío, se le calienta esto y le da todo calor al cuerpo. Ah. Y si tiene calor, se enfría y le da todo calor. Y en las patas, le cortás las uñas, se las limás. Y a veces las tenía media lastimadas, les sangraban. Claro. Es polón y les salen. Viste que a los caballos hay que cortarles, al gallo también, porque si no te debe rajunear un poco. Bien. Claro. Y si tiene... El gallo japonés. ¿Cómo? El gallo japonés. Ah, es gallo japonés. Mirá vos. Escuchame, ¿a vos te gustaría ser veterinario? No. No. Pero voy a estudiar granjero y... Granjero. Y militar. Granjero y militar. Mirá, granjero, militar, bueno, abrís una... Se puede conjugar. Es una modalidad. Vamos a ver. Y cuando canta el gallo... Ah, te levantás como los militares. No, pero cuando canta el gallo no escuchan su sonido. Ah, ellos no escuchan con razón. Por eso, pelito. Él no se escucha lo que canta, por eso grita como loco. Bueno, se está mostrando que tiene pelitos que le tapan el orificio del oído. ¿Y la gallina qué hace a todo esto? Y un solo huevo puso. Un solo huevo en la vida y se le rompió. Sí. Porque se cayó y se rompió. Es muy aragana esa gallina. Sí, real agana. Es aragana. Está todo el tiempo pollando, pero... Pero nada. Ningún huevo. Es como un empolle psicológico más que... Claro. Tenemos un arbusto así que cuando mi papá corta el pasto, agarro el pasto y se lo meto ahí. Y se pone así y después... Ah, mirá cómo hace, mirá. Con que... Sí, la gallina, sí. Y después cuando se mete, y después cuando la veo que sale, mirá a ver si no hay un huevo. Claro. Y nada. Nada. Y si la apretás un poquito, no, tampoco. No de ideas raras. Yo después le voy a decir lo que hacía para que pusieran huevo. Bueno. Pero después en privado. Está bien. Ahí hizo algo el gallo, dijo... Ah, si lo apretás... ¿Qué? Es como que no se era un peluche, che. Vos hizo declaraciones. ¿Verdad? Está Paula del diario, claro. A ver, hacele de vuelta. Porque vos le hiciste algo ahí. Pará, pará. Pongámosle el micrófono. Es como si tuviera una pila. Ahí se amilanó. Se agallinó. Claro, es porque le toca, le aprieta la panza. Hizo declaraciones. En cualquier momento, larga el trotazo. Tengo una vida tranquila como mi amigo Santiago, lo estoy pasando muy bien en esa casa. Todo eso dijo con este cortito. Me dan de comer, me gusta y lo paso bomba. Está muy bien. Muchas gracias por la invitación. Che, bueno, Santiago, gracias por traernos a tu amigo. Y ahora con el gallo. Nah, ya estaría. A ver si me pica como cuando era chiquito. ¿Eh? A mí me parece que... Ah, mirálo. Es maravilloso. Impresionante. Yo a una verdadería y el chico a veces que me atiende se llama Valentín. Valentín. Y a veces está el otro chico que se llama Marco. Bueno, mandemosle saludos para Valentín. ¿No te quiere picotear las frutas? ¿Eh? No. Ah, no le gusta. No sé, él come, ya sabe, él come pollo. Claro, come pollo. Sí, come pollo. Pucherito de gallina. Mirá. ¿Eh? Bueno, Santiago, muchas gracias por tu visita. Gracias por venir, gracias a Pepito también. Saludos a Pipita también, la gallina. Sí, pobrecita que ha quedado sola ya. La gallina Aragana. ¿Eh? Vamos a componer una canción. A la gallina Aragana. Bueno, Santi, gracias, ¿eh? Gracias a mamá, a la abuela que ha venido. Que vuelven en una palangana. ¿Eh? La verdad que nos ha dado una sorpresa. Para Sebastián, Valentina y Fernanda. Fernanda. ¿Alguien más que te acuerdes ahora? Tita y Federico. Tita y Federico, la abuela, obviamente. Y cuando entran todos van a tomar mate a tu casa que ya le llevan algún regalo al gallo, a la gallina. ¿Le llevan? Ya se acostumbraron. Alguna cosita. A veces le hago un regalo. ¿Sí? ¿Qué le haces? Y el día de mi cumpleaños no sabemos qué día nació y se lo voy a festejar a él. El día de tu cumpleaños se lo festejas a él, ¿está bien? Le voy a poner una torta. Perfecto. Bien. Eso está bueno. Pero va con una torta de maíz, por ahí le gusta. Claro. Con avena, trigo. Ah, bien, ahí está. Ahí está, multicereal. Qué lindo. Bueno, cuando tengas tu propia granja vas a poder tener varios pepitos. Y tengo también un perro que es salchicha, un gato viejo que tiene 17 años. ¿17 tiene gato? Sí. ¿Y no se pelean con Pepito y la gallina o no? No, pero Pepito lo hace así. Ah, le hace como bien. En crespa. Sí, sí, claro. Escuchame. Y a veces cuando el perro está acostado así, le pica la cola al perro. Ah, le va a provocar. Le va a provocar. Bueno, Santi... Y a veces el perro es medio malo porque se le trepa arriba. ¿Por qué se le trepa al gallo? Lo que pasa es que vos lo tenés como preferido. Entonces el otro... Y también tengo una tortuga. Ah, bueno. Está lleno de animales. ¿Cómo no va a querer ser granjero? Y muchos sapos. Muchos sapos. Es cierto que vos a los sapos los agarrás en la mano sin problemas. Acá hay una foto de él, mirá, con un sapo en la mano. Un sapo gordo, lindo. Mirá qué lindo. Y es más chiquitito. Mucho chiquitito. Tiene que ser granjero. Y bueno. Bueno, Santi, muchas gracias por venir y por traernos a Pepito. ¿No querés saludarlos así? No, está bien. Está bien, desde ahí. Bueno, yo los saludo de acá en nombre de los dos. Pepito, muchas gracias.